¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les tengo un video que ustedes me han estado pidiendo muchísimo que es cómo me hago la trenza. Durante estos meses la trenza me vino a sacar de muchísimos apuros para poder cubrir toda esta parte de aquí ahora que me viene saliendo el cabello y también para ciertos eventos, para comerciales, para alfombras rojas. En serio que la idea de la trenza fue genial. Les voy a estar platicando un poquito de cómo fue la historia de la trenza y también les voy a estar enseñando a hacerla y básicamente los pasos. No les voy a mentir mis chicos si tiene su chiste hacerla porque me la hago con bien poquito cabello como les voy a estar explicando más adelante pero sin más preámbulo vamos a comenzar. Y curiosamente no vamos a comenzar con la trenza en sí sino que les voy a explicar que antes de hacerme la trenza primero me maquillaba. Eso para mí era fundamental o me podía hacer todo el cabello como lo traigo ahorita ya que ya traigo los rizos hechos y después me maquillaba para después hacerme la trenza. El chiste es de que necesitaba la trenza fuera de mi cara cuando me estuviera haciendo mi maquillaje y ya una vez que tuviera el maquillaje completo ya me hacía la trenza. Y como podrán ver durante este video voy a tener un pequeño pollo brincando de aquí y allá porque el día de hoy hace muchísimo, muchísimo frío. Entonces pollo no fue a la escuela. Pero bueno, entonces lo primero que tenía que hacer era obviamente hacerme el cabello. Algunas veces me lo hacía con el cabello lacio otras con el cabello rizado. Después noté que con el cabello rizado se veía un poco mejor entonces por eso para los Grammys, los Latin Grammys en la alfombra roja ustedes me vieron que traía la trenza pero con el cabello rizado sentía que se veía mucho mejor aunque para mí es más fácil planchármelo porque me lo plancho mucho más rápido entonces ya era como que de repente pues variarle también porque no tenía muchas opciones o era la bandita y el sombrero o era la trenza. Ahora, la idea de la trenza mis chicos, haciendo un pequeño paréntesis, surgió porque como les platiqué en el video de toda la historia de mi cirugía, de mi operación, de lo que fue el trasplante de cabello, tuve la gran bendición de tener una campaña que me llegó literal el día de la operación que fue mi campaña con HSN. Entonces para hacer esos comerciales en Miami yo la verdad no sabía qué es lo que iba a pasar. Me fui a Miami con muchísimos sombreros, banditas y demás para ver qué podían hacer ellos por mí. Y después platicando con los estilistas decidieron ponerme dos extensiones, dos cortinas de extensiones de cada lado para hacerme dos trenzas y cruzármelas porque en aquel entonces no es como ahorita que me podía, me puedo hacer una trenza y tapar nada más así porque aquí pues ya tengo muy cubierto, en realidad ya tengo muy cubierto en toda esta área. Ya no se ve como muy, no sé, no es lo mismo ver pelo corto a ver sangre. Y ahí yo todavía estaba súper hinchada, todavía tenía un poquito de rojito, entonces era importante tapar todo esto. Entonces ahí sí me tenían que poner extensiones las cuales se cruzaron, que de hecho mucha gente preguntó que por qué salí peinada así. Bueno, ya saben la razón. Entonces antes de la campaña de HSN fue cuando hice todos los videos en donde absolutamente siempre salía o con bandita o con sombrero. Después de la campaña de HSN fue cuando empecé a practicar con mi propio cabello y encontré la manera de hacerme esta trenza que les voy a mostrar el día de hoy. Y como les conté, primero me hago el pelo. En esta ocasión, como pueden ver, me hice unas ondas muy, muy suaves. Me pongo mi spray para que mi cabello no se me maltrate. Es un spray protector que he venido usando desde hace muchos años. Lo compro en Sally, ustedes lo saben. Y después con esta rizadora de la marca T3 que encuentran en Sephora, hoy yo estoy haciendo unos ríos extraños, me hago los rizos súper, súper rápido. Esto en realidad no me tardo demasiado. En lo que sí me tardo mucho es en hacerme la trenza. Entonces, la trenza, por cuestión personal, no me pregunten por qué. Me gusta como que de acá para acá, en lugar que de aquí para acá. Ahora, la trenza no baja derecho, sino que baja en cierto ángulo. Entonces por eso de repente también los comentarios de que trae una ceja más arriba que la otra y demás. Y no necesariamente esto es cierto. A lo mejor sí un poco, porque ustedes saben que las cejas son hermanas, pero no son gemelas. Entonces no podemos esperar que las cejas siempre estén iguales. Pero al tener la trenza de lado, visualmente es una ilusión óptica. Una ceja se veía más levantada que la otra. Entonces lo que hacía, chicos, es básicamente esto. Primero me hacía un apartado bien, bien del lado, en esta parte de aquí. Y aquí van a poder ver mis cabellitos. Entonces, para poder tomar una buena franja de cabello de aquí, pero como tengo las orejillas medias levantadas, siempre me gusta que mi cabello caiga aquí. Entonces tengo que cerciorarme de no tomar tanto cabello que esto quede muy atrás. Entonces que aún tenga buena, no sé, densidad de cabello para que caiga de esta manera. Ahora, como pueden ver aquí, la verdad es bien poquito pelo. Es un mechoncito. Chequen esto. Esto es todo. Lo voy a enrollar para que puedan ver. Que me hago la trenza literal con nada. Y este poquito de pelo va a ser una cosa así ya cuando esté la trenza terminada. El spray que siempre estuve utilizando es este de la marca Garnier, Frizz Guard. Este spray no deja como que el pelo muy duro. Ahorita ya sí me lo puedo echar por todas partes. Antes era bien importante que me lo pusiera nada más aquí para que el alcohol del spray no quedara, no tocara mis cabellitos, por decirlo así. Entonces, después retocado un poquito más con spray. Ahora, la belleza y lo interesante de esta trenza es que a veces me queda muy bien y a veces no. Bueno, tuve la gran suerte de que Diosito guió mis manos en eventos importantes como los Latin Grammys, que ahí la trenza me quedó súper. Ahora, aquí hacía como que esto para ver que cubriera lo que tuviera que cubrir. Básicamente, la trenza simplemente le da la vuelta a donde están los cabellitos que fueron trasplantados. Y nada, chicos, de aquí lo único que me quedaba era empezar a trenzar y de aquí eso es todo. Una trenza normal de tres mechones de cabello y hasta ahorita esto es todo. Esta es la parte fácil, pero ahorita les voy a mostrar lo que era, a lo mejor no la parte difícil, pero sí la parte muy, muy tediosa porque, híjole, es que la verdad sí, hacer, tener que hacer esto cuando tú lo que quieres es arreglarte rápido, es complicado. También les cuento que había ocasiones, por ejemplo, en el viaje a Memphis que hice con Lancome. Me hice la trenza un día y luego al día siguiente no me lavé el pelo y me la ponía de tal manera que me duraba, este, me duraba hasta el día siguiente porque la verdad sí era de flojera. Ahora, así quedó la trencita. Obviamente, esto no cubre absolutamente nada. Ahora, con una de estas liguitas transparentes, son súper económicas, vienen, ahora sí que por un dólar vienen como mil de ellas. Este, me ponía la liguita de esta manera y ahora los voy a acercar un poquitito para que puedan apreciar un poquito mejor lo que les voy a mostrar. Ahora, creo que esta técnica, y pudiera estar muy equivocada, pero creo que esta técnica se le llama pancake, que quiere decir que estás abriendo la trenza. Entonces, básicamente, y esto sí, voy a batallar un poquito haciéndolo en la cámara así, porque estoy acostumbrada a hacérmelo enfrente de un espejo. Híjole, dejé la liguita súper apretada. Es importante que la liguita no quede tan apretada. Les digo que este asunto de la trenza, a veces quedaba y a veces no. Y ahorita ya casi siempre a la primera me quedaba, pero antes me la tenía que hacer dos, tres veces. Ok, mucho mejor. Entonces, aquí chicos, lo que tenemos que hacer es ir abriendo de esta manera. Ya vieron la cantidad de volumen. Y así nos vamos. Vamos a ir sacando cabello de esta manera. Y ahorita a lo mejor no van a ver todo el proceso en cámara, porque me estoy viendo en lo que es la pantalla de la cámara. Y esto sí, siempre lo hice enfrente de un espejo bien pegada para ir pudiendo ver de dónde más podía sacar cabello. Pero bueno, esto ya con práctica ya lo puedo hacer mejor. Esto jamás, así enfrente de una cámara, lo hubiera podido hacer hace un par de meses. Pero bueno, ahí básicamente se van dando la idea de cómo de algo tan delgadito puede pasar a todo ese grosor, o sea, a ese volumen. Y obviamente ocupa más espacio y tapa más. Ahora chicos, de repente donde vas jalando, tienes que regresar la liga, porque la liga se empieza a resbalar. Y aquí es una cosa de ir ajustando una y otra vez, porque el volumen que vas sacando acá, ya para cuando llegas acá arriba, aquí ya se perdió. Pero básicamente así quedó terminada. Como pueden ver, de repente no quedaba lo más limpia posible. Pero esto con spray lo podemos mejorar muchísimo. Ahora de aquí pasamos al otro lado. Y trataba de abrirme el pelo de esta manera. Entonces, la trenza cruzaba así, y creo que se me vino cabello. La trenza cruzaba de esta manera, así. Y en esta parte de aquí, escondido, es en donde me ponía dos pasadores. Según yo, en X, pero rara vez me quedaban en X, entonces me ponía un pasador. Bueno, no sé por qué hablo en pasado, si todavía me la tengo que seguir haciendo. Un pasador y después otro pasador. Y como pueden ver, quedan en X, quedan cruzados. Entonces, esto hace que se fijen un poquito mejor. Y de aquí, mis chicos, con un poquito de spray, como que me escondía los cabellitos que me quedaban. Ahora, como la trenza, de nueva cuenta, viene así, hacia arriba. Entonces, el apartado me venía como que de acá para acá. Ahora, tengo una situación que los cabellitos de aquí, no sé si la cámara va a captar. Ya me vienen creciendo, entonces ya salen de la trenza. Y obviamente están muy chiquitos, están como de este tamaño. No es como que ya me los puedo planchar, pero básicamente así es, chicos. Básicamente así es como queda. Y no me quedó tan mal. Siento que, por ejemplo, la trenza de los Grammys del 1 al 10, esta fue mi trenza 10. Esta pudiera decir que es una trenza... ¡Ay, pollo! Que es una trenza 8, que no está ni tan mal, pero no es ni mi mejor ni mi peor trenza, pero se acerca a las mejores. Entonces, sí, chicos. Ahora, cuando no tenía estos cabellitos en esta parte de aquí, lo que hacía era que tomaba sombra oscura, una combinación de café-chocolate con negro, y me pasaba un poquito de sombra, porque donde los cabellitos venían creciendo, pues se veían los pelitos así súper raro. Entonces, eso es lo que hacía ahí. Y ese tip lo tomé de Jaclyn Hill, porque Jaclyn Hill creo que tiene los baby hairs o las entradas del cabello muy ralita, con muy poquita densidad del cabello. Entonces, ella se pinta el cráneo con sombra. Entonces, me quedé... ¡Ah! Voy a aquí mismo a hacer justamente eso. Y bueno, chicos, pues ahí está básicamente cómo es que hago mi trenza. La verdad, me sacó de muchísimos apuros, como se los comenté al principio. Y de hecho, me gusta la trenza. Yo sé que hay mucha gente que ya está muy fastidiada de verme con el mismo look y demás. Pero ahora que me hago la trenza, me quedo pensando, ¿cómo esto no se me ocurrió antes de la operación? Esto, la verdad, es un bonito peinado. Yo sé que en gusto se rompen géneros. Hay gente que no le va a gustar. Así como a mí no me gustan los peinados de chongo, hay gente que no le gustan las trenzas. Y esto es aceptable. Pero a mí, en mi gusto particular, a mí las trenzas me gustan. Y este peinado, la verdad, se me hace súper lindo. De hecho, me lo chuleaban muchísimo. En la calle, cuando iba a eventos, aquí mismo en mi ciudad. Mis mismas amigas me decían, ¿en qué padre te queda? ¿Cómo es que te las haces? Y yo, ay, si les contara que es por necesidad. Pero bueno, mis chicos, espero que este video les haya servido. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias por el apoyo tan grande que me han dado en mi video pasado. Es algo que, híjole, no sé ni cómo agradecérselos. No sé de qué manera expresarme para poder mostrarles todo el agradecimiento, el amor. Es que todo el apoyo que he recibido ha sido... No lo puedo ni siquiera medir. Mis palabras no me dan para poderles agradecer y para poderles decir lo mucho que significó para mí. Yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con lo que hice porque, obviamente, somos seres humanos. No todos tenemos la misma opinión. Pero que todos, absolutamente todos los comentarios, el 100% de los comentarios que he leído todavía hasta el día de hoy, sean positivos, de amor, de apoyo. Híjole, es que eso no tiene precio. Yo no sé cómo agradecérselos, pero muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí ya les mostré en este video un poquito más cómo es que se me va viendo la línea del cabello. Obviamente, esto es un proceso largo. Los resultados finales no se ven hasta dentro de año, año y medio. Así que pudiéramos decir que más o menos vamos a la mitad del camino. Y así es como hago mi trenza. Y si este video les gustó, no se les olvide darle manita arriba y suscribirse si es que no lo han hecho. Yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente video. Y acuérdense, videos nuevos en este canal todos los martes, los miércoles de Storytime, los viernes y los domingos de Prueba de Fuego a las 3 de la tarde, hora del centro. Pero por la temporada decembrina tenemos un quinto video a la semana y este lo van a ver los sábados, que son días de taxirretos. Los quiero mucho. ¡Bye!